Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad UG. Te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales y que nos regales un like o te suscribas a nuestro canal de YouTube. Esta semana, la serie documental La UG en el Mundo, producida por el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, fue nominada al Premio Internacional Nuevas Miradas en la Televisión en la categoría de Producción de Divulgación Periodística Documental. El premio Nuevas Miradas en la Televisión es organizado por la Red de Televisión América Latina en el prestigioso Festival Doc Montevideo de Uruguay, así como por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. En esta edición de 2019, también compiten producciones mexicanas de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UG en el Mundo presenta las crónicas de vida de varios egresados de nuestra casa de estudios que han logrado con éxito insertarse profesionalmente en varios países alrededor del mundo. En reconocimiento a la mejora continua en su desarrollo académico, de investigación y proyección internacional, la Universidad de Guanajuato fue ubicada entre las mejores 80 universidades de América Latina en el año 2019 por la renombrada evaluadora internacional Times Higher Education. El ranking Times Higher Education es una publicación de enfoque educativo que analiza el desempeño de universidades alrededor del mundo. La Universidad de Guanajuato también alcanzó la cuarta posición dentro de las mejores universidades públicas estatales para estudiar en México y en materia de internacionalización obtuvo el segundo lugar entre las universidades públicas del país. En nuestras recomendaciones de la semana, te invitamos a conocer el nuevo portal web del sistema de radio, televisión y hipermedia, donde podrás enterarte de todas las producciones que generamos. La dirección electrónica aparece en la pantalla. Por otra parte, hemos relanzado nuestro canal de televisión UG en YouTube. Ahora, cada una de nuestras series y programas cuenta con una portada, además de descripciones más completas y etiquetas en todos los videos publicados. Finalmente, si te perdiste o quieres volver a escuchar algún programa de Radio Universidad de Guanajuato, en su página web podrás acceder a producciones y listas de reproducción en formato de podcast, con gran variedad de temáticas. Llegamos al final de esta emisión de Ciudad UG. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, desde donde podrás interactuar y conocer más sobre tu universidad. Déjanos en comentarios los temas que te gustaría encontrar aquí, en tu programa Ciudad UG. Yo soy Rocio Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!